La secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Maciú, se reunió con integrantes de la Confederación Nacional Turística que preside Jorge Hernández, con quienes acordó impulsar el trabajo en equipo para fortalecer la actividad turística en el país. La titular de la Sectur afirmó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se planteó el reto de transformar a México para generar condiciones de bienestar para la mayoría de la población. Ruiz Maciú destaca que esta meta solo será alcanzada con el trabajo en unidad de todos los sectores de la industria turística. El turismo hoy, dijo, representa una actividad que genera millones de dólares en todo el mundo y México sin duda tiene una diversidad de elementos que pueden darle esa condición de potencia para generar empleos y la vida de comunidades de los destinos turísticos. Ante las agrupaciones afiliadas a la CNT, Maciú explicó que se trabajará en una agenda transversal con otras secretarías de Estado, así como con el Congreso de la Unión y con gobiernos de los estados, para impulsar la actividad turística, a través de programas de capacitación, financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo y proyectos sustentables, estímulos a la inversión y competitividad. En el encuentro, el presidente de la Confederación Nacional Turística, Jorge Hernández, entregó a la titular de la SECTUR las propuestas de la agrupación para contribuir al fortalecimiento de la actividad turística de México. Rosa Nelly para Noticieros, Nuestra Visión.